¿Cómo te está escuchando, Majo? Ay, qué bueno, qué bueno. David, ¿cómo te va? Muchísimo gusto y gracias por tu tiempo, porque la verdad que tu historia de vida, del libro y de todo lo que hacés y lo que generás en los que nos gusta mucho esto del deporte, de ultradeporte, es hermoso y nos gustaría saber cómo arrancaste con esto del deporte, primero. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la oportunidad, un placer hablar con ustedes. La verdad, un honor, un honor, muchísimas gracias. Bueno, mi relación con el deporte viene desde cuando me conozco como persona, ¿no? Desde chico, me acuerdo que en mi casa viví en Brasil todavía y somos tres hermanos, tres varones. Entonces, imagínate mi mamá que tenía que hacer con que nosotros gastáramos las energías que teníamos, porque si no en la casa la cosa no quedaba bien, ¿no? Y, no, en serio, mi mamá creía siempre que el deporte era un complemento a la educación formal de la escuela, ¿no? El deporte te enseña un montón de cosas, un montón de habilidades, que quizás en la educación básica, escolar, no es tan presente, ¿no? Entonces, ella decía que nosotros tendríamos que hacer deporte, era como una condición para nosotros tres, pero que pudiéramos elegir lo que queríamos hacer, no hacía falta ningún deporte, pero que probamos todo, pero que lo teníamos como un compromiso. Teníamos que, digamos, no hacer bien, no era ganar, ser mejor ni nada, sino que era, tenía un compromiso de ir todos los días, ¿viste? Cuando llueve, está frío, hoy no, mañana no, pero no, que teníamos que asumir un compromiso que ella entendía que era, otra vez, parte de una educación de una persona, ¿no? De niños que crecen y tienen compromiso por toda la vida. Bueno, hice de todos los deportes desde chico, probé todo, y aquellos que más me encantaron era la natación, que quizás, no sé, hacía bien y me encantaba estar en el agua, y por supuesto el fútbol, ¿no? Como un niño, el fútbol no conseguí avanzar, no tuve quizás la capacidad de avanzar, pero la natación sí, llegué a avanzar, tuve inclusive buenas performances, yo fui un atleta que tuve presencia en carreras importantes, competencias nacionales en Brasil, internacionales, llegué a ganar medallas, títulos, etc., y seguí con la natación, digamos, toda mi adolescencia o joven, adulto. Claramente después, bueno, entré a una nueva etapa en la vida, ¿no? Accedí a la facultad, en mi caso empecé a trabajar muy temprano, soy periodista, así como ustedes, entonces empecé a trabajar bien temprano, y bueno, y ahí fue un periodo en que quizás el deporte se quedó un poquito más al costado, ¿no? Porque, bueno, tenía otras actividades, otras prioridades de mi vida, después vino el casamento. Todo. Y claro, viene... La vida. Y bueno, la vida, tal cual, la vida de una persona adulta, ¿no? Sí. Pero luego de estabilizarme como, digamos, una pareja, un profesional ya, ya tenía mi empleo, etc., volví a hacer deporte, volví a hacer natación porque era lo que me encantaba, y más allá de tener algún tipo de performance, me hacía muy bien. O sea, era un... Y yo digo que todavía es el deporte es una suerte de una terapia, ¿no? En donde puedo tener un tiempo conmigo mismo, tranquilo, donde mi cabeza está más abierta, donde puedo enfocar en cosas que la rutina del día a día no permite. Pero sabemos que, bueno, yo sé que la natación es un deporte quizás un poquito aburrido, ¿no? Y llega un momento que ya uno no lo aguanta más. Y empecé entonces a probar otras cosas, y yo me acuerdo que en su momento el tema de las carreras de calle, ¿viste? Estas que hay todos los fines de semana por ahí, era una moda allá en Brasil, en San Pablo, donde vivía. Y empecé a hacer, porque mis amigos hacían me invitaron, empecé a hacer carreras de calle. Bueno, y soy una persona quizás un poco ambiciosa en lo que tiene que ver con objetivos personales. Y empecé a correr cada vez más, mejor, más largo, más largo, más largo, hice un maratón. Cuando hago un maratón, digo, bueno, ¿y ahora qué hago? Ya, natación ya está, corrida ya está, y la gente que entrenaba conmigo corrida, también hacía triatlón. Y yo no conocía muy bien el triatlón, pero con ellos empecé a andar en bici, y bueno, y dice, eso no va a terminar bien. Así que ingresé al triatlón, empecé a entrenar bici, más allá de la corrida, más allá de la natación, y bueno, y eso terminó en el Ironman, que es la, digamos, la distancia más larga que hay de triatlón. Es una carrera muy difícil, muy desafiante, merita un entrenamiento súper complicado, súper complejo, mucho compromiso. Pero eso no termina acá, sino que después de un Ironman, ¿qué pasó? Bueno, entonces, ¿qué pasó? La verdad, lo que pasó fue entrenando para un Ironman. Yo ya había hecho unos cuatro, no, cinco medios Ironmans, que es una distancia larga, pero todavía mitad de la gran distancia, digamos, que yo tenía como interés. Y lo que pasó fue que mientras estaba en el proceso de entrenamiento para el Ironman, eso fue en 2018, en la mitad del ciclo de entrenamiento, es un ciclo que suele tardar más o menos entre cuatro o cinco meses de preparación, yo percibí que había algo mal en mi cuerpo. O sea, mi cuerpo no respondía como debería. Claro. Y claramente en su momento uno piensa que podría hacer cualquier cosa. Yo llevaba una rutina muy estresante, soy un ejecutivo de una compañía multinacional, con mucha presión, mucho trabajo, muchas horas de llamadas, de reuniones, etc. Estoy padre de dos hijos mergizos. Wow. Soy marido, o sea, y el día solo tiene 24 horas, ¿no? Entonces tenía que acomodar todo eso y una carga de entrenamiento muy larga, muy fuerte, porque son largas horas. Entonces me acuerdo que me despertaba como a las cuatro de la mañana para empezar a entrenar, luego de levantar, pues llevar los tiempos al cole, volver. Entonces, y creía entonces que mi cuerpo no respondía por todo eso, ¿no? Que quizás mi plan nutricional no estaba bien, o falta de sueño, o el estrés. Y los días iban pasando, yo no mejoraba, al revés, empeoraba, sentía como si fueran una gripe o un resfrío que no se va. Sí, 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 sí. Que no se cura. Claro, y yo en mi cabeza quizás equivocadamente creía que era algo normal. Claro. No, ¿y qué iba a pasar? Pero los días pasaban, se acercaba la carrera, me quedaba cada vez peor, cuando fue el momento de levantar la mano y pedir ayuda. Afortunadamente, yo vengo de una familia de médicos. Mi papá y uno de mis hermanos es médico, y a mi hermano fue lo primero que le pedí ayuda. Le llamé un día y le dije, che, mira, está pasando eso, no sé lo que es, ya no puedo aguantar los entrenamientos, ya no puedo más. Quiero hacer la carrera, es mi sueño hacer esta carrera, pero necesito descubrir que tengo y tratar. Bueno, él me pide para hacer un montón de exámenes, sobre todo exámenes de sangre, para ver si podría descubrir algo. Y hago los exámenes, y los exámenes salen todo mal. O sea, todo fuera de los valores de referencia, había algo equivocado, sin embargo, no era posible saber qué. O sea, los exámenes no eran muy conclusivos en decir qué tenía, y por ende, cuál sería el tratamiento. Y los días pasaban, se acercaba la carrera, cuando ya no podía entrenar más, y me fui a la ciudad, eso fue en Florianópolis, una ciudad en el estado de Santa Catarina. Y cuando llego allá, como un par de días antes de la carrera, me siento mejor. Algo pasó que me sentía mejor, y yo creía que era algo psicológico, que cuando yo tenía miedo, o no sé, alguna ansiedad, y hago la carrera. Claramente, en una condición completamente debilitada, yo terminé la carrera, pero sin ninguna perspectiva de resultado, como yo tenía cuando empecé el ciclo de entrenamiento. Yo tenía una expectativa de un tiempo, de hacer la carrera de otra manera, y al final, lo que quería era cruzar la línea de llegada vivo, y terminar todo eso, y creía que eso iba a pasar. Concluyo la carrera, y los días siguientes a la carrera, los síntomas empeoraron. Primero pensé que era debido al gran esfuerzo que hice, pero pasaron 5, 7 días, 10 días, y nada, empeoró, empeoró. Cuando 15 días después de la carrera, vino este día, en donde yo descubro que todo lo que tenía antes, era un cáncer. Y lo descubro de una manera muy agresiva. Yo estaba en mi casa, un día normal, era un miércoles, no me olvido nunca, a la mañana, despertó la casa, los chicos armándose para el alcohol, todo la rutina normal, mi señora también preparándose para el trabajo, cuando yo no me siento bien, y tengo un desmayo. Así, como caigo en el piso, choco mi frente contra el piso de mi casa, rompo la frente, bueno, y ahí imagínate, se arma todo el lío en la casa, mis hijos, mi señora preocupada, porque ya sabía que yo ya venía mal, y me despierto con mi señora al teléfono con mi hermano, llorando, y diciendo, ¿qué hago? Ambulancia, porque David se desmayó, no está bien, la frente rota, sangre por todos los lados, y me lleva al hospital. Por suerte vivíamos a cinco minutos ahí de un hospital, importante allá de San Pablo, y cuando yo llego al hospital, los médicos ya estaban de conocimiento de mi caso, porque mi hermano en el mientras le llamó a sus colegas en el hospital para decir que yo iba, y me hace una tomografía, porque había una sospecha de que yo podría haber tenido algún trauma en la cabeza, en el cráneo. Por el golpe de la caída. Por el golpe que tuve contra el piso. Y afortunadamente no sale nada de ningún tipo de fratura de cráneo, nada muy importante en la cabeza, pero esta misma tomografía muestra varias manchas, acá desde el cuello hasta toda la cervical, la panza, y claramente manchas que no deberían estar allí. Y yo pensé, y ahí, en ese momento yo ya me sentía mejor, y yo creía que me iba del hospital, y me iba a trabajar, y vida normal. Y no, los médicos dicen, no, quédate porque no sabemos que tienes, necesitamos investigar un poco más. Eso era temprano a la mañana, me quedé en el hospital, imagínate toda la, digamos, el cambio en la rutina que se hizo este episodio, y ya a la tarde me puse en un cuarto esperando el resultado de otros exámenes que tuve que hacer ahí en este mientras, y ahí ya estaba con mi padre, que me acompañaba como médico, y mi mujer, que me acompañaba, cuando entonces ingresa en el cuarto, en la habitación del hospital que estaba yo, un médico, y dice, mira David, bueno, salieron los resultados, y vos tenés cáncer. Así, como sin ningún tipo de sensibilidad, sin nada, sin ninguna anestesia, sin nada. Y lo que pasó después fue, quizás para mí, la situación más crítica, porque cuando recibo la noticia, fue un golpe de los más duros que recibí en mi vida, y yo tuve, no otra desmayo, pero yo tuve un paro cardíaco, por no haber aguantado, y estoy acá hablando con ustedes, gracias a mi padre, que es médico, como les dije, y me acompañaba y me hizo todo el trabajo de reanimación, y me trajo de vuelta después de 11 segundos, me quedé 11 segundos, digamos, en el otro lado. Un montón. Y bueno, y vuelvo. ¿Cómo? Un montón 11 segundos, sí. Pues 11 segundos, y yo tenía todo el monitoreo de la telemetría, entonces el, ¿viste?, en el monitor salió el famoso bip, pipi. Sí, 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 que quedó duro. Y bueno, y mi padre me hizo el masaje, me trae de vuelta, bueno, y ahí arranca toda la historia, o sea, todo lo que dice hasta ahora, digamos, una introducción para la historia que... Ahora arranca la rutina de hierro, arranca ahora. Claro, la rutina de hierro arranca ahora, ¿por qué? Porque, bueno, por supuesto, este médico que dio la noticia lo corrieron, y nunca más lo vimos, y ahí entonces ingresa el médico, el doctor, que hizo cargo de mi tratamiento, y ahí una persona completamente diferente, humana, sensible, un médico de primera categoría, al cual le debo mi vida, y en donde él, jugando con la psicología, y muy vivo que es, el doctor Nelson, me dice, David, bueno, lo que vamos a pasar hacia adelante, vos no lo conoces, nunca la pasaste, por supuesto, pero lo vamos a hacer de una manera que va a hacer con que tú ya hubieras experimentado todo eso. Y me dice, ¿cómo? Y me dice, bueno, lo que vamos a pasar hacia adelante es como si fuera un Ironman. A ver. Vos ya lo hiciste, sabes que para superar un Ironman hay que tener mucha disciplina, hay que tener mucha resiliencia, hay que convivir con el dolor, hay que respetar el entrenador, en este caso el médico, que va a ser un out y bajos. Y cuando me dice eso el médico, en mi cabeza, yo, para mí yo estaba entrenando para otro Ironman, o sea, le dije, ok, este desconocido ahora es un conocido, y si tenemos que ser un Ironman que yo no elegí hacerlo, pero la vida hizo que yo hiciera, y no me queda otra sino cruzar la línea de llegada, si yo ya crucé enfermo, vamos. Y eso en mi cabeza entonces fue, digamos, el gran clic para llevar adelante todo este nuevo momento de mi vida que nunca creía que podría estar enfrentando, y que también me hizo el clic para escribir el libro. Entonces empecé a decir, bueno, ¿por qué no empezar a relatar lo que es un entrenamiento para un Ironman con lo que estoy viviendo en este momento? Claro, toda la resiliencia, todo ese trabajo, todo ese entrenamiento, Majo, lo llevó a hacer este libro. Estás ahí, ¿no? Ahí te tengo. Sí, yo me encanta, David, todo lo que estás contando, y sobre todo esto de no solo la resiliencia, sino que seguramente todo lo que vos entrenaste y tu cabeza te ayudó para salir de todo esto, y para que estés hoy hablándonos y contándonos con esa salud que se te ve en pantalla. Sí, a ver, el hecho de ser un deportista creo que me ayudó de dos maneras. La primera fue porque creo que mi cuerpo estaba mucho más preparado para enfrentar la potencia de los remedios, de las medicinas, que son muy fuertes, más allá de haber estado debilitado por la enfermedad, mi cuerpo tenía, digamos, fuerza y histórico de aguantar, digamos, pesos o esfuerzos demasiados. Entonces, por este lado, mi salud era una salud, siempre fue una salud buena. Y dos, también por la parte de salud mental, ¿no? El hecho de haber hecho deportes y saber convivir con estas situaciones de resiliencia, de dolor, de altibajos, también me ayudó con esta experiencia para transitar este periodo, que fue así, literalmente, ahora mirando hacia atrás, haber pasado por el cáncer, fue, digamos, un Ironman en mi vida, o sea, muy duro, muy complicado, pero al final gratificante, ¿no? Yo pude pasar momentos buenos, si es que si hay momentos buenos en eso, pero que al final cuando uno cruce es como si hubiera superado un desafío, o sea, yo sé que puedo. Pues más o menos es el sentido. Dos cosas para cerrar. La primera, decinos, por favor, dónde encontrar el libro. Y la segunda, quiero saber qué estás preparando tus redes, por favor, decinos, porque te veo que estás durísimo ahí pedaleando. Y lo último, seguramente que si la gente hiciera más deporte, la gente tendría menos rumrum en la cabeza y estaría un poquito más feliz, un poquito aunque sea. Claro, a ver, empezando por el final, claramente, yo creo que el deporte solo tiene cosas buenas, ¿no? Hasta mismo las derrotas, hay mucho aprendizaje, el deporte te entrega salud, te entrega disposición, te entrega trabajo en equipo, saber ganar, saber perder, solo hay cosas buenas, es una terapia, o sea, no hay claramente un deporte hecho de manera saludable, ¿no? Claramente hay muchos deportes que quizás no lo entregaron, pero de manera general, solo tiene cosas buenas, creo que beneficio en todos los aspectos. Eso por un lado. Dos, bueno, yo tengo, yo estoy entrenando para un próximo Ironman. ¡Vamos! ¿Qué será acá en Uruguay en marzo del próximo año? Entonces estoy empezando, ¿no? El ciclo de entrenamiento y he estado muy activo en mis redes. Yo tengo el Instagram del libro, que se llama arroba rutinadehierro, o mi Instagram personal, que es arroba david underline greenberg. Tengo Tik Tok, como David Greenberg, tengo YouTube, eso porque mis hijos, que son adolescentes, me ayudan con todo eso. Pero tengo ahí las redes en donde comparto un poco de esta rutina, ¿no? Y como una persona que tuvo una enfermedad y la pasó, digamos, fuerte, esta enfermedad puede volver y puede volver a hacer deporte de una manera sana, de una manera equilibrada. No hago locuras ni nada, pero hago de manera, todos los días, una horita al día, tranquilo, pero con consistencia. Y el libro está disponible, el libro Rutinadehierro, editado por Planeta Editorial, está disponible en todas las librerías de Argentina, bien como también Uruguay. Y es un libro, otra vez, muy inspiracional, un libro que es destinado a personas, no solo que transita una enfermedad, un cáncer, sino también a aquellas personas que tienen desafío que la vida le impone, ¿no? Puede ser, no sé, la búsqueda por un empleo o alguna situación en particular que uno quizás no la esperaba y de repente hay que enfrentar, el libro de alguna manera sirve como esta inspiración. Así que... Bien, y ahí estaremos comunicándolo. Disponible en todos los lugares. Exactamente, comunicándolo y agradeciéndote por esta entrevista, arroba rutinadehierro, arroba david-grinberg, para todos ustedes, para que lo sigan y gracias por este testimonio de compromiso y de superación, David. No, gracias a ustedes por la oportunidad, un placer, siempre a las órdenes. Un abrazo grande y gracias, Majito, un abrazo grande. Un beso enorme, gracias. Un beso, gracias a los dos. Chao, gracias. Qué testimonios en el programa hoy de Ciudad Humana.